Así como las plantas, el té de, no sé, de canela para la garganta, la manzanilla para el estómago, también ciertos aceites de ciertas plantas nos van a ayudar mucho para nuestro cuerpo, para nuestra mente, sí, para relajarnos, para activarnos, sí, o sea, el aceite, dependiendo de qué planta venga, es como nos va a ayudar a algo para nuestro cuerpo. Sí, sí, justo me comentabas que se le agregaba esencia de limón a casi todas para crear ese efecto de relajación, algo así me comentaste, no sé si me quieras comentar algo de eso, porque está muy padre, está muy rico. La esencia de limón yo la uso mucho porque activa, activa, no sé, todo se va al sistema límbico que tenemos en nuestro cerebro, nos enamoramos ahí, nos relajamos, nos enojamos y todo, entonces el oler el limón relaja, nos va a ayudar como para quitarnos un poquito el sobreestrés que traemos, como para entrar al proceso del masaje, activarnos en esa parte, el mensaje que le mandamos al cerebro es relájate y disfruta lo que viene, y ya de ahí viene con qué lo vamos a mezclar, si queremos relajarnos, bueno, vamos a usar un aceite, por ejemplo, de lo que es el jazmín, creo que fue el quete, el quete, sí, me encantó, sí, o de lavanda que son relajantes, que nos hacen sentir bien, el de menta nos va a activar, si sabes que vengo con la pila baja, el masaje no nada más es relajante porque nos cansa, sino también nos va a ayudar a activarnos, o sea, nos quita la pesadez para seguirle, cuando estamos cansados, haciendo una actividad descansamos, pero para seguir después, eso es lo que hace un aceite, dependiendo de qué planta sea. Ok, ahí tomen las anotaciones de qué aceite les pudiera funcionar, no sé, si estás aletargado, entonces uno de menta les recomiendas, ¿no? Mira, puede ser un vigorizante si quieren, y si pueden anotar, aquí sería una mezcla para sentirnos vigorizantes, para una aplicación masaje, puede ser una mezcla de aceite de romero, el aceite de menta, el de limón, claro, y eucalipto, esta es una mezcla para que el masaje sea vigorizante, o sea, para sentir ese vigor, para todo, para hacer un trabajo, una tarea, para estar en casa con nuestra pareja también nos puede servir, o sea, esto es para todo, entonces si queremos ser vigorizantes, pues puede ser esta mezcla que te acabo de comentar. Ok, miren, ya ahí tomen la nota por si quieren ir a espacio personal, si andan por Jalapa, dense una vueltecita por aquí.